Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en dondequiera que estén y dejarles este pequeño mensaje de salud. Porque lo más importante es saber la que usted no debe hacer cuando padece de una infección urinaria. La que usted no debe hacer es no aguantarse las ganas de ir a orinar. Ya que cuando usted padece de infección urinaria, le da más ganas o con más frecuencia usted desea ir a orinar o ir al baño. Porque cuando usted retiene la orina, también detiene gérmenes que están presentes en la vejiga. Lo cual le empeora los síntomas y la duración de la infección. Por eso, entre más frecuente vamos a orinar o usted va a orinar, su recuperación es más rápida. Pero lo más importante es que usted debe de beber agua pura. Sin químicos, para que esto a usted le ayuda mucho más. Es cierto que usted irá más con frecuencia al baño, pero eso le ayudará a recuperarse de la infección urinaria lo más rápido posible. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós, sino un hasta pronto.